Propuestas de decoración presentadas este fin de semana desde Hipergoli. Las últimas tendencias en decoración de interiores se disponen en la planta alta de Hipergoli que ofrece para este programa, entre otros, estos objetos de cerámica artística trabajados en relieve que imprimen de color turquesa estas frutas, dando un buen contraste al amoblamiento de madera de lustre oscuro. Parecen de cerámica pero no, son piezas metálicas, símil hoja lata de buen efecto visual que pueden llevarse de manera individual. Para los amantes del tabaco en sus distintos sabores se ofrece este narguile o pipa de agua. Se completa esta primera etapa de la recorrida con una lámpara blanca clásica y una selección de cuadros para vestir con muy buen gusto las paredes. Para lucir en mesas ratonas o de arrimo están los cuencos y las esferas de cerámica artística. Se imponen desde hace algunas temporadas pero se reinventan en nuevos colores y dimensiones. Si sus preferencias se inclinan por lo moderno, a no dudar los objetos importados de hoja lata se imponen y toman forma de jarrones con diseños muy lindos que se destacan por sí mismos, algunos con la incorporación de varas bien otoñales. Las cajas para guardar pequeños objetos también son opciones válidas a la hora de decorar. Y siempre, siguiendo con las últimas tendencias, les ofrecemos cuadros, formatos forrados en tela con aplicaciones de figuras metálicas en relieve tal cual lo ofrecen estas imágenes y un amplio porta llaves. Para los que prefieren lo clásico, figuras de flores y hojas bien otoñales enmarcadas. ¿Con qué cerramos? Con figuras decorativas de gran formato confeccionadas en madera, portaparaguas y bastones, además de una interesante selección de jarrones y floreros de hoja lata para lucirlos en mesas ratonas, auxiliares y también sobre el piso. Esperamos que les haya gustado esta presentación.